Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Un gran saludo. Estamos en el recorrido del Nazareno de San Pablo, por las zonas aledañas a San José de Chacao y el buen Pastor de Bellocampo. Dando gracias a Dios, acompañando a nuestra comunidad y acompañando en este recorrido al Nazareno, que goza de gran cariño y de gran popularidad en medio de nuestro pueblo. Es Jesús de Nazareno, que carga con la cruz acuesta, que carga con nuestras culpas, con nuestros pecados y que nos trae siempre la buena nueva, la buena alegría de la salvación. La alegría nueva y alegre de que está siempre con nosotros, de que nos acompaña, de que es nuestro Dios y Señor. Un gran saludo a todos y la bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, indudablemente le entregamos al Nazareno, le encomendamos esta pandemia que es mundial y sobre todo tantas familias que están sufriendo y que ven agravadas también en otros casos su sufrimiento por todo lo que es la situación, no solamente de lo que la misma pandemia, lo que el mismo coronavirus significa, sino también que se agregan otros males como son la falta de alimento, la fragilidad que tenemos también en el ámbito sanitario, en el ámbito alimenticio y, por supuesto, pedir a Él, pedir a Él que tome nuestras cargas, que tome nuestro sufrimiento y que nos conceda la gracia de imitarle. Hay un canto hermosísimo, ¿verdad?, que le conocemos mucho. Dice, el Nazareno me dijo que cuidara a mis amigos. Bueno, es una enseñanza que nos trae cuidarnos los unos a los otros, respetarnos, ser solidarios siempre y, sobre todo, en estos momentos de adversidad, de dificultad, cuando debemos, por supuesto, ofrecernos en la amistad con los hermanos, en la solidaridad con los que más lo necesitan. Así que, pues nada, le entregamos a Él toda esta situación con la alegre esperanza de que saldremos victoriosos de ello. Un gran saludo.